eres tú? déjenme acerco así bienvenidos a otro blog el vídeo de hoy va a ser un blog bienvenidos a este canal mi blog mi nombre es teresa muchas personas se han estado suscribiendo y muchas gracias también muchas gracias a las personas que han estado hablando de mi canal en su canal como a micaela de micaela diy muchas gracias amiga a tú me mencionaste y pues muchas de ustedes han venido del canal de ella yo sé verdad porque pues empezaron a subir mis suscriptores y simplemente les quiero dar las gracias y también a julie de julie familia muchas gracias se les agradece de todo corazón y espero y les guste este canal el contenido que es un poquito de todo pero más que nada es un canal en el cual el cual yo quiero apoyarlas motivarlas y en el cual ustedes van a ver una vida cristocéntrica porque es lo que yo soy verdad yo soy cristiana y mi familia es cristiana todo lo que hacemos verdad dios está en el centro de todo entonces pues si van a escuchar hablar mucho de dios van a escuchar hablar mucho de mi fe mucho del amor de dios que si se puede etcétera pero pues espero y les guste se queden aquí nos conozcamos y pues bienvenidas nos vemos allá en el parque si puedo grabarles no sé porque a veces me estoy literalmente muriendo de que no puedo ni respirar y pues me da pena grabarles y acabé no corrí hoy hoy hice puras escalones escaleras si me cansé hice como 15 minutos nomás de subida y bajada cuando te empieza a doler es cuando sabes que lo estás haciendo bien el ejercicio y pues yo creo que mañana si voy a ir a correr y no hacer escalones lo voy a tratar de hacer un día si un día no pero pues ahorita ya son las 6 40 me tengo que ir a la casa y pues empezar la mañana miren como pueden ver me toca la bala buenos días changa este se los recomiendo lo encuentras en target y es para repelente para que no se le suban a los niños los viejitos en las escuelas entonces super buena protección lo encuentras a las escuelas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya nos vamos a ir. Los voy a dejar. Después tengo que ir a Target. La niña no tiene así como suéteres así básicos de zipet. Entonces ahorita me pidió. Dice que ella quiere de esos. Porque tiene puros como que mete la cabeza. O tiene esta chamarra que está como que un poquito muy exagerada para ahorita. Tiene chamarra de Levi's que pues casi no le tapa nada. Voy a ir a Target a ver si encuentro, si miro unos. Acabo de dejar a los niños en la escuela y voy llegando aquí a Target. No se me peguen cosas que no ocupo. Porque luego uno viene a Target y se le pegan cosas que no ocupamos pero que nos gustan. Miren esto. Ya empezamos mal. Qué bonito. Y las letras son de madera. Cuesta 5 dólares. Miren. Y tiene lucecitas adentro. Miren la vela. Qué bonita. Esta bolsita está súper linda. This is nice. Miren estos. A mí estos me gustan así. Sin ponerles nada. Se me hacen tan bonitos. Estos también miren qué lindos. Tres dólares. Miren las bufandas. Es la Infinity la que es así toda como un círculo. Está súper bonita. Cuánto cuesta. 5 dólares. Y están bonitas. Son bien calientitas. Miren este color. Esta miren qué bonita. El color este. Miren. So pretty. I like it. Está muy lindo esto. A ver. 5 dólares. 5 dólares. Ya encontré esta. Y solo están a 10 dólares. Yo creo que la voy a llevar esta. Esta no sé. Quería. Este de aquí. Pero no lo tienen en su medida. Aloe vera porque me voy a poner en mi cráneo. Se me reseca de más. Miren mis canas. Se me resecan de más. Tengo lo que es psoriasis en el cráneo y se me seca demasiado. Cuidado. Cuidado. ¡Gracias! 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 ¿Alcancan a ver esto? Déjenme acercar así Miren ¿Ven ahí cómo se me ve re seco? Eso es lo que les digo, miren Y si Déjenme saber Déjenme saber si a ustedes les pasa esto Yo sé que no soy la única Mi cabello en sí está súper saludable La verdad me crece bien rápido Es natural, no me lo pinto No me hago nada en él Y tengo mucho cabello Se me cae pero me crece bien pronto Pero mi cráneo es el que sufre Y pues yo sufro también Pues vamos a tratar esto Y pues Primero Dios en el nombre de Jesús Me ayude Y me restaure mi cráneo Me lo estoy poniendo nomás Así como masajeando en mi En mi cráneo Y esto también provoca mucha comezón en ocasiones Y es bien frustrante No siempre se tiene la comezón Pero en veces sí Antes me daba pena a mí que me vieran el cráneo así Porque sí Pues sí da pena Pero son cosas que Que pues nos pasan ¿Verdad? Pues somos seres humanos Y Estamos expuestos a enfermarnos Estamos expuestos a que nos pasen cosas así ¿Verdad? Que nos salgan granos en la cara Que nos salgan caries O sea Limón Ya me salí de bañar Me lavé mi cabello Y ahorita me lo estoy Desembarañando Miren mi cabello Ya lo tengo bien largo Y sí me lo puedo cortar Porque muchas personas piensan que Que no No lo podemos cortar Pero pues es una decisión propia Sí me lo puedo cortar Nomás que Yo he decidido que Quiero mi cabello largo Y pues me gusta a mí así largo Y cuando me lo llevo a cortar Son nomás las puntas Pero es bien raro Casi no Como ahorita ya va año y medio Que no me lo corto ni nada Pero quiero buscar remedios Para Tratar las puntas Y no tenerme lo que corte Después de un montón de tiempo Creo que les grabé Que andamos en Tijuana comiendo Ya ni les grabé Porque La verdad Íbamos con el tiempo Súper contado Pues los niños iban a salir Luego había Tanto tráfico Tantos carros No pensamos que Iba a haber tanta Tanto tráfico pues Dijimos No pues vamos Y cruzamos rápido Comemos Hacemos lo que tenemos que hacer Y nos regresamos rápido Y llegamos por los niños A tiempo y todo Resulta que había un montón de Tráfico por todos lados Llegamos a la línea Ya tarde Los niños salen a las Dos treinta y cinco Dos cuarenta Más o menos Y eran las Dos Diez Y nosotros apenas Llegando a la línea Y le digo a mi esposo No vamos a Llegar a tiempo Pues gracias a Dios Le hablé a una amiga Que si me los podía Detener Agarrar Y ya yo los recogía Y gracias a Dios Me ayudó Y ella los recogió Ya después yo La miré Y agarré a los niños Ya ni les grabé Por lo apurada Que andaba Literal nomás Fuimos allá a comer Luego fui Paré a una tienda De tela A comprar Dos rollos De material Que ocupaba Después a la panadería Y ya Fue lo único Que hicimos Pero todo así Como caricatura Bien rápido Porque El tiempo Pero miren Aquí está el pan Que rico Voy a llevar Ahorita en un ratito Nos vamos a ir Al estudio A la célula Y los trastes Miren Los tengo que lavar También No los iba a lavar Pero es más Me voy a poner a lavarlos De una vez Para que No se me junten Y no me estresen Porque la verdad Yo si me estreso Tengo un poquito De tiempo libre Así que Me voy a poner Aquí a trabajar Un poquito En unos moños Ahorita tengo Muchos de estos Moñitos Para el día De acción De gracias Que ya se aproxima Y están bien bonitos Miren En un chonquito En una colita Tengo este También Ola Que también Está bien bonito Tengo chonquitos Acá Diferentes colores Donde Estás 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!